Hola, les habla Kamal Riaza. En esta oportunidad les voy a explicar cómo realizar el modelamiento del suelo a través del software IPWin. Lo primero que deben hacer es instalar el software en su computador. Al abrirlo les aparece esta pantalla, esta es la versión 3.1. Creamos un nuevo archivo y pueden observar que en la pantalla que aparece le despliega un menú de donde pueden seleccionar el método a usar. Vemos que tiene Schlumberger, medio Schlumberger, Wenner, Alpha, Wenner y Beta. Estos son métodos utilizados en geología, pero también en nuestros estudios eléctricos conocemos el de Schlumberger y el de Wenner. Para el de Schlumberger no hay ninguna duda, se hace directamente presentando, haciendo clic en esa pestaña. Pero el de Wenner tiene dos posibilidades, Alpha y Beta. Entonces les voy a explicar un poco para que sepan cuál escoger a través de este archivo que les voy a mostrar en este momento. Veamos que los métodos tradicionales de medición de resistividad tienen los electrodos de corriente en los extremos y los de voltaje internamente. Se inyecta una corriente entre estos dos electrodos y se recoge el voltaje entre los electrodos de potencial interno. Y acá pueden ver los diferentes métodos de medición utilizados para geología. El que nos interesa a nosotros es el que conocemos en el campo eléctrico que es el método de Wenner donde la corriente se inyecta por los extremos y se recoge en los electrodos internos. Entonces utilizaríamos el Wenner Alpha. Vean la diferencia con el Wenner Beta. El Wenner Beta tiene los electrodos de corriente juntos y los de potencial juntos. Y su constante de cálculo es 6 por pi por A. Entonces ya está claro que el método de usar sería el Wenner Alpha. Regresamos al IPWin y seleccionamos el método Wenner Alpha. Y simplemente introducimos los valores que hemos obtenido en campo de la distancia y resistividad para cada distancia. En este caso yo tengo una serie de valores y simplemente los cargamos acá. Para 4, 1402.9 y así sucesivamente. Yo voy a cortar el video voy a cargar un archivo que ya tengo en TXT de todos esos valores. Y allí los tiene. Entonces acá simplemente le damos OK. Nos va a pedir que guardemos la corrida en un sitio. Aquí tenemos el resultado. Fíjense que el error es de 28,9%. Entonces el error siempre se busca que sea por debajo de 10. Le damos acá en el rayito para simular y que él no los ajuste. Fíjense que ya el error baja al 2,5% y ahí tenemos el modelamiento. Resistividad de la primera capa, de la segunda capa y la altura. Entonces eso es todo con respecto al método de Wenner usando el IPWin. Acá hay varias cositas que pueden usar, varias herramientas. Ya es cuestión de que vayan viendo y son bien interesantes. Esta es la curva de los valores que ustedes obtuvieron en campo. Y pueden hacer exportaciones hacia Excel. Copian acá y eso lo pegan en Excel y grafican. Es muy sencillo. Yo siempre lo que hago es copiar esta imagen y pegarla en el informe. Acá pueden añadir capas al modelo. Este es un modelo bien estratificado de dos capas, pero si quieren hacer uno de tres capas, van añadiendo las capas correspondientes y pueden hacer el modelo como ustedes, tan grande como lo quieren aquí. Eliminan las capas. Las normas internacionales recomiendan que se realice la modelación del suelo bien estratificado, que da buenos resultados y no tiene tanta complejidad. Especialmente la 80 y la 81 recomiendan esto. Y estos son los valores que utilizamos para nuestro diseño de malla a tierra.